Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Pablo Ayala, el secretario electoral de la provincia de Santa Fe. Doctor, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar en el programa. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Doctor, a ver, me gustaría analizar un poco lo que ha pasado con el comicio del último domingo y analizar varios pasos. Primero, se había mencionado que había muchas renuncias de los presidentes de mesa. Después, no se presentaron mayores inconvenientes, ¿no? No, no hubo inconvenientes. Entonces, según lo que nos reportaban nosotros los fiscales electorales, los delegados departamentales nuestros, los delegados de Correo Argentino, 8 y 15, 8 y 20 de la mañana, el 100% de las mesas estaban constituidas. ¿Y funcionó bien el tema este de los voluntarios? Sí, funcionó bastante bien. Tuvimos un problema con el tema voluntario que las primeras designaciones, al no haber confirmado y no haber rechazado la designación, nos quedó muchos voluntarios sin poder utilizar. Lo cual, salvo en aquellos lugares donde se habían excusado y habían presentado la renuncia, ahí fueron suplidos por voluntarios, pero bueno, muchos quedaron sin ser designados. Hubo un dato que llamó mucho la atención, sobre todo porque no estábamos acostumbrados en nuestros comicios a algo similar. Esta persona que aparentemente se anotó como voluntario, que tenía un problema de sordera, ¿cómo fue eso? Exactamente, sí. Esta persona se anotó en el registro de voluntarios, pasó los filtros correspondientes, no ser afiliado, primero haber completado bien los datos en el formulario, que no son datos sencillos, pero bueno, tenían que estar completos para poder pasar a la segunda instancia, que eran los filtros, bueno, no ser afiliado a un partido político, provincial, municipal, districtal, provincial, no ser candidato, no ser responsable. Había 11 filtros que se establecen en un rango a cuestiones políticas y el filtro de edad, entre 18 y 60 años, como indica la ley. Esta persona pasó todos los filtros y en la mesa donde estaba empadronado había la vacante del presidente de mesa. Entonces el sistema... ¿Y es de acá de la asociación de Santa Fe? El sistema automáticamente le generó la designación. ¿Y ahí aparece el problema que tenía un problema de sordera? No, él se presenta al curso de capacitación, va a la charla de capacitación, las dos horas y media de capacitación, va a su casa, hace el examen, aprueba con 100%. Entonces se presenta en el tribunal solicitando asistencia para nosotros con el equipo a través de la gente jurídica que fue quien lo atendió. Seguida nos pusimos a trabajar en el tema, nos contactamos con alguna asociación. Él es disminuido auditivo, no es sordo. Con lo cual, bueno, buscamos un equipo de apoyo, de intérpretes, de lenguajes, señas. Y bueno, hicimos un plan de contingencia para que le den asistencia toda la mañana, toda la jornada. Así que bueno, hubo cuatro personas asistiendo en turnos de cuatro horas. Así que fue un apoyo. Y bueno, la verdad que es un gesto para reconocer, en reconocerle a la persona. Claro, le quería participar a pesar del problema que tiene. De la disminución auditiva que tiene, que hizo participación, quiso participar. La mesa de Ede estaba constituida con él y con las dos asociedades, estaba completa. Y bueno, y aparte estaba la asistencia que le daban los intérpretes de lenguajes de señas durante todo el día. ¿A la hora de la votación no presentó ningún inconveniente? ¿Todo normal? No, ningún inconveniente porque todo funcionó bien. Incluso estuvo a cargo el escrutinio de mesa. Así que bueno, estábamos muy contentos. Y una cuestión para valorar a la persona porque la verdad que en medio de tantas renuncias, de tanta gente que se excusa de querer realizar una carga pública, esta persona aceptó el desafío. Bueno, no tuvimos ningún tipo de inconveniente en el funcionamiento de la mesa. Ese día aparecen votantes diciendo no puedo poner en la urna el voto de concejales en Santa Fe, que era la lista, la amarilla, la grande, no sé cuántos centímetros, más de medio metro eran, ¿no? 60 centímetros. Y ese es una boleta similar en Rosario. Y en Villanueva, son los tres lugares con esa boleta. Sí, tenía medidas especiales. Bueno, ahora, ¿qué pasó a la hora de doblar? La gente lo doblaba de cualquier forma. ¿Cuáles son los problemas que se presentaron? Sí, fundamentalmente, recuerdo a usted que nosotros hacemos la licitación de compras de urnas en el mes de noviembre, diciembre, cinco o seis meses anteriores. Una licitación pública lleva como mínimo seis meses. Con lo cual, nosotros cuando iniciamos el proceso de compra, es imposible saber determinar cuántos candidatos se van a presentar en mayo. Claro. Si bien usted compara la urna del 20, de esta elección, con la del 2021, tiene dos centímetros más grande de cada lado, las boquillas tienen unos mil metros más. Bueno, esta boleta que se usó este año es un poquito más grande de la que se utilizó en Rosario el año pasado. Recordemos que en el 2021 Rosario tenía 56 centímetros la boleta, esta tiene cuatro centímetros más. Bueno, surgió en algunas mesas, hubo ese inconveniente que la urna se llenó porque se doblaba en distintas formas y se fue llenando. Entonces nosotros informamos a los jefes locales que en caso de que no se puedan ingresar más boletas, se ingresen en las indijas correspondientes a otra categoría. Claro, total, tiene un color diferente fácil. Luego el presidente de mesa cuando hace la apertura de la urna, clasifica siempre por colores cada categoría. Entonces ahí se resolvía este inconveniente que no va a aparecer en la elección general. En la elección general la urna va a sobrar porque son todos modelos de estándar en A4. Ah, claro, ahora vamos a un modelo chiquito porque son los que pasaron a la general. Exactamente, ahora van a quedar grandes las urnas. ¿Después hubo algún problema, alguna denuncia, algo? No, no, no tuvimos ningún tipo de denuncia, salvo una presentación que hizo una fuerza política por supuesto proselitismo de un candidato que no estaba identificado. Eran datos, eran hechos que revelaban según decían sus fiscales una presentación falta de pruebas, la falta de identificación de la persona a la cual estaban denunciando con lo cual fue desestimado rápidamente por el tribunal. Hablamos ahora del escrutinio. Lógicamente que tiene dos pasos, el escrutinio provisorio no está bajo la órbita de ustedes, ¿no? No, Ministerio de Gestión Pública, Secretaría de Tecnología para la Gestión. Lo realiza el Ministerio de Gestión Pública a través de la Secretaría de Tecnología pero está a cargo del Ministerio de Gobierno. Ahí sí, a mí me llamó, más allá que no estén en la órbita de ustedes, me llamó la atención lo rápido de la publicación de los datos porque no se esperó como en algunas otras ocasiones sino se ven publicando a medida que los recibían. el sistema funciona así. El sistema funciona que a medida que van ingresando los telegramas a cola entran al centro de carga Rosario y Santa Fe se carga en paralelo el mismo telegrama con lo cual automáticamente se ve, si el telegrama no tiene ninguna inconsistencia se ve reflejado automáticamente en el sistema. Recordemos que 6.38 estaban cargados los primeros telegramas obviamente de mesa de extranjero que son dos categorías son menos votantes pero bueno estaba dentro de lo previsto sabíamos que Santa Fe iba a ser un problema que Rosario iba a ser si iba a demorar la carga por el escrutinio de mesa de la boleta grande. Nosotros siempre le decíamos en las capacitaciones a las autoridades que trabajen tranquilos que nadie los apura que nosotros necesitamos que la documentación que surja a la mesa es clave tanto para el escrutinio provisorio y fundamentalmente para el escrutinio definitivo por eso nosotros necesitamos que la documentación en mesa yo entiendo el apuro de los candidatos de la prensa de la sociedad en conocer la información nosotros necesitamos que la documentación de mesa sea correcta que esté bien elaborado porque nos permite a nosotros llevar un escrutinio adelante en forma correcta. Y ahí viene otra de las preguntas ¿cuál era la categoría a escrutar primero? porque se ha presentado diferente en toda la provincia. No, no, bueno es el telegrama es único que contiene las cinco categorías usted puede comenzar escrutando por concejal o por gobernador porque el telegrama es único y tiene las cinco categorías no es como Nación que tiene dos telegramas distintos que primero en la categoría de presidente y luego diputado nosotros en el mismo telegrama tenemos las cinco categorías o sea que eran distintos es indistinto porque muchas veces empezaban por gobernador y otras por concejal Sí, el presidente eso es el presidente de mesa decide con cuál obviamente si habían dos vueltas mezcladas primero le iban a tomar los colores y después iban agarrando por el color porque recuerdo que una vez que se escruta la categoría se guarda en la urna en la boquilla la urna tiene adentro separadores entonces usted vuelve a poner los votos que saca de ese mismo color los vuelve a colocar en el mismo color O sea no hay problema si empieza invierte en el es indistinto no hay problema este sistema es indistinto en el orden de procesamiento de los datos y es indistinto a otros sistemas que por ahí vemos que en algunos distritos la pelea es ¿por qué cargan una ciudad primero? Aquí no sucede puede entrar un telegrama de Alejandra y a su vez un telegrama de Rosario y otro de San Jorge eso a medida que se van transmitiendo en los establecimientos los telegramos van entrando No hay prioridad No hay ningún tipo de prioridad por eso siempre hay que esperar esperamos una franja de radio para tener una cifra consistente en toda la provincia Claro Ahora viene el otro tema ya el escrutinio definitivo que es el que vale jurídicamente naturalmente y primero el tema de los pisos electorales el tribunal aclaró el viernes de la semana pasada cuál era el criterio por el tema del voto joven ¿es así? Exactamente el tribunal en la resolución 01 ordenó incluir a los jóvenes al padrón electoral y los demás recursos sucesivos que se fueron presentando siempre aclaró porque uno de los agravios de la parte la contraparte era que se estaban afectando los pisos a los partidos minoritarios Claro que le ibas a costar más a los partidos chicos ir a la general esa inclusión entonces el tribunal siempre aclaró que se iban a respetar los pisos vigentes al momento de la convocatoria electoral que fue en el mes de marzo con lo cual lo que hizo esa resolución del día viernes fue pasar en limpio lo que el tribunal ya venía diciendo obviamente estamos viendo en vista los resultados provisorios que eran enrojados el día domingo que el planteo que está ejerciendo este partido político es contradictorio porque si nosotros manteníamos los pisos como ellos están requiriendo muchas de sus listas quedarían afuera A ver, a ver se necesitan menos votos ahora para pasar supuestamente si tuviéramos en cuenta el voto joven Ustedes deciden eso y ahora ellos reclaman que tienen que volver al piso anterior que los estaría perjudicando a ellos porque muchas de sus listas quedarían afuera medio rara la matemática esa bueno, pero bueno eso es un planteo que aspecto en ellos como tribunal tenemos que responder claro pero mientras tanto ustedes incluso hicieron circular una información de cuál era el piso para aclarar esto básicamente en el caso de los consejos municipales municipios diputados también y senadores el día viernes se publicó el día viernes se publicó la resolución que ya estaba firmada previamente nomás que se comunicó el día viernes porque faltaba la firma de un vocal y bueno nosotros el día lunes pasamos en limpio para facilitar las fuerzas políticas los cálculos pasamos en limpio cómo quedarían cada piso el piso de las categorías provinciales las categorías departamentales que son senadores y luego los pisos de distrito de las localidades recordemos que los pisos son vigentes únicamente para categorías municipales departamentales y provinciales no hay piso para las categorías comunes claro las comunes no no tienen piso bueno y ahora viene el otro tema tan discutido porque creo que a nivel general es la primera vez que se implementa esto de la paridad de género que tenemos y sobre todo el tema de la lista de diputados provinciales cómo es básicamente porque ahora si uno había un hombre y una mujer una mujer y un hombre así se conformaron no hubo ningún problema el problema viene ahora cuando hay que mezclar a partir del sistema don los resultados de cómo salieron en la interna exactamente bueno la ley 14.002 de paridad establece la paridad tanto para la presentación de listas debe ser 1 y 1 dependiendo del género 1 y 1 en forma correlativa y la ley en el artículo 5 en su segunda parte hace mención que transcurría las elecciones primarias obligatorias y sanatorias se aplicará el sistema don con una fórmula de duetos de dueto 1 sería la banca 1 dueto 2 la banca 3 y 4 y así sucesivamente la ley habla que debe haber en cada dueto en el 1 y 2 por ejemplo tomemos 1 y 2 debe haber alternancia de género en el mismo con lo cual usted una vez que tiene definido cómo cuál es el resultado del don y cuántos candidatos aporta cada lista a la lista general tiene que ir realizando armando los duetos en base a lo que derrojó el sistema don que está hecho en base a los votos que sacó cada lista claro esa ley se aplicó o sea puede estar un hombre una mujer una mujer un hombre así no necesariamente una atrás del otro la alternancia se debe dar dentro del dueto en el dueto en el dueto debe haber dos géneros distintos masculino o femenino eso es a rajatabla digo esto porque la ley se aplicó se aplicó en el 2021 no hubo ningún tipo de planteo y no debería por qué haberlo ahora bueno digo porque basado en eso en el escrutinio provisorio lógicamente falta el finito del definitivo muchos de mis pensaron si no no puede ser yo he estado en lugar antes y de repente me corren para atrás porque porque ahí tiene que ir un hombre y no una mujer y demás si exactamente esas cosas van a pasar van a pasar por la aplicación de la ley o sea simplemente no ustedes no hacen una interpretación lo único que hacen es aplicarla nosotros como tribunal electoral aplicamos la ley electoral vigente la ley nos indica que tenemos que aplicar ese sistema de asignación de bancas ok hablemos del escrutinio definitivo ustedes empezaron por el departamento de la capital ya han concluido qué sigue después cuáles son los otros departamentos bien mañana arrancamos seguimos con las colonias castellano caseros bueno todos los restantes departamentos el escrutinio empezó por la mesa 1 del departamento de la capital recordemos que tradicionalmente se empezaba por donde el debcedario una modificación de los circuitos electorales una recodificación bueno en esa recodificación la mesa 1 empezó por el departamento de la capital lo mismo que la recodificación que tiene Nación Nación también va a empezar por la capital así que bueno vamos siguiendo departamento por departamento hasta llegar al último que es el departamento San Lorenzo con la mesa 6.336 que es la última mesa del departamento qué tiempo estiman ustedes que puede llevar basado en el ritmo que tienen calculamos que una semana calculamos que el miércoles o jueves estaríamos culminando el escrutinio bastante rápido van a trabajar el sábado también sábado y domingo sábado y domingo porque tenemos que el escrutinio es de corrido como indica el código en el plan nacional se va a trabajar así que calculamos que llegar el miércoles o jueves así el jueves o viernes haríamos la proclamación algo importante lo que ustedes escrutan son las actas y si hay alguna diferencia entonces recién se estudia la posibilidad de abrir o no una urna primero el acta el sobre de actas que es un sobre que blanco seguramente ustedes no han visto que es inviolable eso viene directamente cerrado de establecimientos se abre en la mesa el presidente va cantando los valores que tiene cada columna cada partido y los fiscales van viendo sus planillas si están igual si están igual todos se da por escrutar la mesa obviamente se verifica la firma del presidente que sean actas originales no se sienta nadie que no tenga actas y bueno y si hay una diferencia sustancial dependiendo de la categoría se solicita la apertura a la urna y se cuenta la categoría que está en discusión hasta ahora en el departamento de la capital de lo que ya vieron ¿hubo algún problema en alguna urna? creo que hemos abierto dos urnas mínimo con respecto a otras oportunidades mínimo y me quedan dos preguntas breves en lo posible una está relacionado a esta localidad una comuna donde se presenta en el departamento San Jerónimo donde supuestamente empataron y queda hay un extranjero que tiene que votar que salió por todos lados ¿qué pasa eso? ¿cómo se resuelve? bien nosotros tomamos conocimiento el día lunes con la difusión periodística de que hubo un empate de 69 a 69 igual son de dos frentes diferentes que pasan directamente a la general y había un voto de un director extranjero mal calificado porque está en un voto sobre voto recurrido que es una cuestión totalmente distinta fue una confusión del presidente en su momento en el momento en sobre el voto con lo cual el presidente tomado conocimiento y con el respaldo de un dictamen del procurador actuó de oficio y ese sobre no se va a abrir va a quedar para que no se conozca a quien votó si claro estaríamos si procederíamos a la apertura de ese sobre estaríamos primero mirando la Constitución Nacional el artículo 37 el artículo 29 de la Constitución Provincial y el artículo 1 de la 49-90 que habla del secreto del voto si procedemos a abrir se va a saber a quien votó él exactamente con lo cual ese sobre no se va a abrir igual no cambia nada porque estamos en las PASO en las generales diferentes ese es uno de los fundamentos porque no es un voto que decida nada porque los dos frentes pasan directamente a la elección general en la elección general cuando se suele dar empate se procede al sorteo por bolillo por bolillo y la última es con respecto también al escrutinio definitivo ¿qué va a pasar básicamente en el caso de los extranjeros o de las personas de las cárceles ahí con eso voto? eso se suma a las actas ahora en el escrutinio en el escrutinio definitivo es lo primero ya se terminó el día de ayer sí antes de hacer la capital hicieron eso en forma simultánea en forma simultánea cuando se abre la capital se va a otra sala y se realiza el escrutinio de procesados que recordemos que es un escrutinio que demora un tiempo porque hay que abrir cada saca que viene de las alcaldías de las jefaturas policiales y eso se va clasificando los votos porque recuerde que hay 4.700 4.700 electores privados de la libertad a cada uno hay que mandarles el juego de boletas correspondiente a su homicidio donde está empadronado y alrededor nosotros tenemos alrededor contabilizado ayer 269 electores han votado de los 4.000 ¿y esos electores suman al lugar donde estaban ellos? exactamente están empadronados se suman ahí no tienen una mesa diferente digamos no, no se suman directamente al certificado de escrutinio de la mesa esa los de la capital se suman en agosto de la capital están empadronados y así con los departamentos doctor muchísimas gracias por su tiempo gracias a ustedes muy bien nosotros llegamos al final de este programa les agradecemos a todos haber compartido esta noche con nosotros y nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario